Y bueno, ¿y qué sacará Womb Inklin? Sí, ahí lo vemos, Inklin. Contra el temeroso Terry que le ganó a Cosmos en aquel torneo, haciendo el ups de su vida a Saúl. Y ya desde ahí ya no supe nada de Cosmos, ¿eh? Desde que Saúl le ganó a Cosmos ya no supe qué pasó con Cosmos. Ya no lo he visto, ya no lo he visto en ningún torneo. No sé si lo retiró Saúl o no sé qué le hizo, pero ya no se ha visto. Yo tampoco. De hecho, es cierto. ¿Por qué no? Ya no lo he visto topear ni nada, o sea, ni en full ni nada. Yo creo que como que a lo mejor Saúl o no sé. Así es, Saúl retiro a Cosmos. Sí, Fium, es correcto. Y bueno, ya estamos viendo quién está creando un tag. Womb, ¿no tenía ya el cero para aquí? No, hombre, el Womb se está poniendo uno de los nombres más aburridos. Ah, entonces se está poniendo Tatakai de Chilikino que oyen. Bueno, vamos a ver si eso le da un poquito más de poder a Womb para poder ganar este tipo de matchups que la verdad sí se le dificulta, ¿eh? Yo creo que en el transcurso del matchup de Womb contra Saúl, creo que solamente Saúl le ha podido ganar una vez a Womb. Se lo... le ganó en un DMK, me parece. Y todo lo demás, creo que las veces que se han tapado ha sido Womb y vemos que ya tiene sueño el papito. El papito está bostezando, vamos a ver si eso no le afecta, ¿eh? Ya son las ocho y media, ya son las ocho y media. Ya, ya, sí, ya está, ya son las ocho y media, ¿eh? Ha durado mucho el torneo. Sí, la verdad, pues hemos tenido, es el torneo más grande, el piece manual más grande que hemos tenido, la verdad. Pero, pues, todos prefirieron un top ocho con Best of Five, así que a ver cómo se desarrolla. Pues sí, a lo que pide la gente, ¿verdad? O sea, hay que tenerlos aquí a la raza felices para que sigan apoyando y viniendo, ¿verdad? Y, pues, también está muy cool porque, pues, también se está... se está agrandando esto. Y, pues, vamos a tener... ¡Ah! La Chaves contra Tata, ¿qué? Ambas referencias a Paloma, pero, pues, ¿qué vamos a tener en este siguiente match? Bueno, ya están los participantes listos. Vamos a ver, no vi qué stage fue la que escogieron. Este, ¿fue qué? Creo que Poké 2. Poké... Ah, no, fue Small Barbecue. Creo que fue Small Barbecue. Pero, bueno, ya no sé qué están esperando. Creo que Saúl está eligiendo su playlist de música. Sí, están cogiendo su rolita. Y, bueno, comenzamos, comenzamos. Womp contra Saúl, Inkling contra Terry. En Small Barbecue, sí, tenía razón. Este, bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla este matchup. La verdad, con el kill power que tiene Terry, que se ha visto, o sea, Womp tiene que ser muy cuidadoso. Y, especialmente, no puede cometer ese tipo de errores, porque ya está en porcentaje, este, muy, este, peligroso. Y tiene que encontrar ese tipo de setup para incomodar ahí las opciones agresivas que haga Terry. Y está haciendo, intentando ser evasivo Womp, pero no encuentra mucho daño de por medio, ¿eh? Y, bueno, por fin, encuentro un opening, y hace, de regreso el daño, o sea, 60%, y muy buen backer para espaciar ahí. Y tiene que ser muy cuidadoso, y te anticipa un cracksup, yo creo, y quizás el refower es. Y, bueno, eso fue suficiente, ¿eh? Muy, muy close de no pegar ese seedbox, pero lo encontró. La verdad, estuvo a nada de no pegar, realmente qué bueno que terminó pegando, y, pues, se termina llevando esta primera stock. Ahora tenemos un Saúl que necesita conseguir ventaja, ya tiene 31% encima de Womp, pero Womp ocupa quitar esa siguiente stock si quiere estirar en el juego. Y, pues, ya 10% de que tenga el gozo Saúl, y, pues, tener como esta opción de poder quitar los stocks o acumularle más daño de manera rápida. Sí, se le está incomodando mucho a Womp entrar ahí, se equivoca con él, intenta hacer el doble roller ahí, no lo consigue. Y, cuidado ahí, que quería ser el Power Geyser, y casi, casi lo consigue, y Womp está intentando no morir, porque sabe que cualquier situación de peligro puede ser fulminante. Y, cuidado ahí, 80%, no sabe lo que quiere si se viene el Muya, y sí logró completar la stock, y eso es lo que necesitaba Womp. Así es, la verdad, como bien lo dices, es lo que necesitaba Womp, un maestro de su personaje, ese Muya nunca, creo que lo va a fallar. Pero, pues, ahora ocupa acumular el daño suficiente para tener a Saúl de Raya, y, pues, ahorita es lo que está consiguiendo con el gráfico, con su combo game, ya llevándole hasta 47% de daño, 69%, y, pues, la verdad, solo un poquito incómodo en frente de esto. Sí, güey, de la nada, ya trajo esto de vuelta a Womp, y sabe que ocupa eso ya para hacer daño y pintarlo un poquito, para tener un poquito más de ventaja. Consolide ahí un roller, intentó anticiparlo con un Power Smash, no lo consigue, y se traga un OP de por medio. Cuidado ahí, el Muya se viene, se viene, y qué buen, Erdus ahí para, aunque no conciliar esa stock, y se equivoca del Esgar, es algo que no puede fallar ante Terry. Sí, sí, sí. Vamos a ver el Batro, y fue suficiente, mi querido Suyo. Así es, vemos que en estas dos Stacks Souls no puede aprovechar nada de algo, pero, sí, Womp, lo veamos un poquito más con esto, y ese OP con Input no va a ser suficiente para llevarse Womp. Tenemos 140 encima, 157, y el DI de Womp es espectacular para no irse de manera temprana, y ahora es un momento de Womp para acumular daño, mi querido Womp. Sí, está siendo muy inteligente Womp, está buscando el daño que tanto consigue, y simplemente haciendo el with punish ahí, anticipando las jugadas que va a hacer Saúl. Intentando prolongar lo más que pueda, y vemos el roller, siempre muy eficiente Womp, a lo largo del torneo, a encontrar ese tipo de 0. Intenta ahí hacer el downer a off-pass, y no lo consigue, y vemos que se equivoca Saúl, no conecta ese tipo de 0, y el roller otra vez, que no tiene quinta, tiene que tener cuidado. Y vemos, no quiere desaprovechar la situación ahí de Esgar, se equivoca, y qué va a hacer Saúl para recuperarse. Va a llegar o no va a llegar, y no lo consigue. Y no lo consigue, la verdad, yo creo que tuvo miedo Saúl en ese tipo de recovery, porque pues... Se quedó sin salto, y nada más Womp se lanzó, sin hacer nada, y Saúl lo que hizo fue hacer un 3B, pero terminó alejando más. Terminó no haciendo un recovery como... cómodo. Y pues Saúl terminó perenas de toco por culpa de eso. Sí, la verdad, Saúl se estaba viendo muy fuerte, pero Womp, con esa compostura que lo ha llegado a donde ha llegado de por medio, fue recuperándose un poquito a poquito, y dominó el macho. En esa segunda stock que agarró confianza para hacer sus clásicos 0. Y bueno, ya, segundo match de por medio, Womp contra Saúl en Tandam City. Vamos a ver si cambia un poquito más la perspectiva de ataque de parte de ambos, con esas plazones un poquito más cercanas. Y cuidado ahí, se lo quiso robar ahí Saúl de por medio, y cuidado con esas ID, creo que no fue sweet spot, y no tuvo mucho knockback. Pero quizás, no creo que hubiera matado como quiera, pero bueno, vemos como ya está el 81% de déficit ahí, Womp intenta conseguir un forward smash, y no lo consigue. Y sigue intentando, Womp hay que atrasar la situación correcta para hacer un poquito más daño, y vemos ahí, se cae, pero no logra el follow-up. Así es, veamos que tenía una oportunidad de llevarse ese primer stock, pero no logra aprovecharla, y tenemos un forward smash que no logra dar por ese muy buen error de parte de Saúl. Tenemos backer, backer para acumular más daño, ese estilo siendo muy bueno para dejárselo, y tenemos a un Saúl en la situación de orilla. Ya tenemos centro de escenario por parte de él, ahora optro para hacer algo, pero no logra conseguir nada, y 82% de parte de Saúl y 110%, ya casi tenemos otra vez el go en mano. Y este parry que no logró llevar nada a Womp, pero como queda, se vio muy bonito, pero pues a ver qué puede surgir en esta siguiente interacción. Sí, la verdad, como que Womp no encontró la opción correcta ahí para hacer, y vemos como está intentando, como puede, y se equivoca ahí Saúl. Encuentra el roller a forward smash, un clásico de Womp para traer esto a su ventaja de stocks de por medio, y vamos a ver si puede hacer el daño hormiga que tanto Womp le gusta hacer con jabs, o con el flat bomb, o con los grabs, para ver si puede alargar esto de por medio. Y vemos como Saúl está metiendo mucha presión en la orilla, y lo pinta ahí, pinta con confianza, pinta con Beren, y vemos como sigue ahí intentando hacer daño a Womp, y se equivoca, y eso creo que, uh, muy buen FDI de parte de Womp para salvarse ahí del kill comprar que tenía ese Saúl. Y sí, la verdad que sí, vemos que el OP que está usando este Saúl era muy bueno para quitar los stocks de Momo hace ratito, pero ahorita, Womp cada vez que se lo hacen hacen un excelente de ahí para no irse, y se fue yendo con ese SID, 130 casi de daño, pues fue un stock muy tarde para Saúl, pero pues, como ventaja este Womp va a ser suficiente como para tener una recompensa. Sí, ahí Womp está intentando pintar ahí a Terry como puede, para poder concretar el Buya, y el costaje quiere, y qué buena anticipación de parte de Womp, y mal DI, pero bueno, ahí sale de maravilla Womp, encontrando dos situaciones el roller, y haciendo el take chase correspondiente para poder quitar el stock de manera muy anticipada. Womp viene muy fino con ese roller, dijo, sabes qué, yo voy a pintar todo el piso, y que vas conmigo con él, y ahora tenemos un Womp más despierto, vemos que no quiere irse temprano, vemos que se quiere llevar a Saúl, pero no logra llegárselo Saúl con un muy buen recovery, ya 89 contra 41, Bueno, yo creo que Saúl está batallando mucho para encontrar unas entradas tanto concretas y correctas que Womp no le está dejando respirar, y consigue algo y no consigue nada. Sí, vemos ahí, logra consolidar un Buster Wolf, casi logra quitar el stock, pero no es suficiente, y cuidado ese porcentaje ese que le gusta a Womp, para poder terminar el stock con un grab, y vemos que lo intenta, lo vuelve a intentar, lo vuelve a intentar, no le sale, pero Saúl, por el miedo yo creo, y el nerviosismo no logra, y por fin lo tiene, el Buya lo falla, pero termina ahí, frame trepeando ahí con un fair, y bueno, eso simplemente alarga más la victoria para Womp, y vemos como ya está en situación de desventaja, y vemos el down más, y lo está intentando pintar, no logra considerar mucho, pero excelente reacción de parte de Saúl, logra quitarle la segunda stock aparte de Womp. Y sí, no dejó que cayera este obvio, porque todavía puede golpearlo, tenemos 157 contra 0, es un poquito peligroso para Womp esta situación, pero como quiera puede llevársela, Saúl todavía tiene chance con este gol para acumular daño, no solo acumularlo, sino para poder llevarse esta partida, pero creo que Womp va a jugar de manera concreta, y termina fallando ese R.U.K., y le dice, sabes que yo sí estoy bien, pero tú necesitas un brochazo en la cara. Sí, ahí como que Womp estuvo siendo evasivo, buscando el error, el error, hasta que cedió, ¿verdad? Saúl ahí como que intentando hacer un R.U.K. de por medio, pero no, simplemente es lo que estaba buscando Womp, y logró capitalizar muy bien ese stock. Entonces, nos vamos a Hollow Bastion, mi querido suyo. Y si es otro escenario, un poquito aún más cortito, yo creo que Disney Set, quiero tenerte en la cara, porque pues me estoy dando cuenta que la distancia te está ayudando a ti. Sí, sí, sí. A ver si este R.U.K. lo va a despertar como lo hizo contra Momo, y poder llevarse al menos un juego, o poder llevarse el set. Y bueno, ya están listos. Vemos el 2 a 0 aquí en el marcador por parte de Womp, con lo Bastion, la última instancia para traer esto de vuelta de parte de Saúl, porque esto ya es losers. Entonces, aquí es la última llamada, y vemos que ahí se equivoca Womp con los Japs. Vamos a ver cuánto daño le cuesta de por medio, 40, y se prolonga, es 49, y cuidado ahí, se lo quiere robar Saúl, haciendo más daño de por medio. Y cuidado ahí, Womp intenta ahí pasear con los Backers, se equivoca ahí, pero no logra pronunciar ahí concretamente Saúl. Y qué buen grab de parte, pero no el DI correcto para que no haga un follow-up, mi querido suyo. Así es, no hizo follow-up correcto, y pues es la primera vez que veo que este Saúl tiene ventaja de porcentaje. Ahorita lo habíamos visto de stocks, pero pues a ver qué podemos lograr con esto. 69 contra 116, estamos en una diferencia un poquito corta, pero esto no detiene a Womp de poder hacer sus malicias, y hacer Womp y para el escudo va a ser suficiente para llevarse este primer stock. Sí, qué buen call-out de parte de Saúl ahí, anticipando landing, y ahí llevándose esa stock que tanto necesitaba para traer esto de vuelta. Se equivoca Womp, no le jaló el control ahí para continuar ahí el follow-up, y bueno, vamos que ya está en situación de desventaja Womp, y vemos que ahí está intentando limpiarlo ahí como puede Saúl, pero no logra consolidarlo, y es porcentaje de cuidado, porque esto se puede llevar a un Buster Wolf, lo logra a la orilla, y se va de manera muy anticipada a Womp, logra matarlo como el 60%, mi querido suyo. Y sí, no solo es ventaja de stock, es la primera vez que veo que le quita la segunda stock Saúl a Womp, así que ya está un poquito más despierto, Saúl ya está metido más en el juego, a ver si esto no lo termina afectando a Womp, pero pues como es una persona muy sólida en su juego, yo creo que va a ser suficientemente bueno para poder traer este juego de vuelta, y no dejar que Saúl se vaya sin sangrar. Sí, vemos como la presión continúa, está un poco perdido Womp ahí en la orilla, intentando ahí zafarse como puede, pero ese porcentaje no le beneficia nada, y ahorita, digo, Linklin tiene herramientas muy fuertes para traer esto de vuelta, pero con esos callos que está haciendo Saúl, no se lo va a hacer fácil a Womp, llevándose la victoria en Holobustin. Vemos que en vez de tomar una partida más calmada como las otras dos, optó por ir a una partida demasiado rápida donde estaba atinando todo, y se lo terminó llevando esa primera partida, y así que ya vamos 2-1 en el puntuador, Linklin, y bueno, ya ahí tenemos en el chat ahí saludos a Chafita, saludos a Bro, gracias por sintonizarnos aquí en el stream, 2 contra 1, Womp, Saúl, y ahora es el counterpick por parte de Womp, vamos a ver si le beneficia aquí un poquito más, a ver si vemos un poquito más de bullas de por medio, yo creo que eso fue también factor ahí que no le ayudó mucho a Womp en el match, y vemos que está intentando ahí conseguir daño como puede Womp sin comprometerse mucho, y eso es lo que lo hace jugar un poquito incómodo, lo siento yo, y bueno vemos como ya está encontrando un poquito más de daño, pero Saúl siendo más, haciendo mucho más de por medio con mucho menos compromiso, y eso es lo que hace falta, y vemos como casi casi se lo lleva, con 90% eso es factor clave en este tipo de match, el chiseo que puede brindar a hacer Terry, puede sacar esto todo de vuelta. y si ya tenemos 101 contra 50, y Saúl se lo quiere llevar, vemos que ese off más un poco a la desesperada, intentándole ir a Womp, pero lo que termina logrando es acumular más daño, vemos que la entierra y le termina haciendo juegos más, y Saúl haciendo un recovery alto, pues no tenía muchas opciones, la verdad si tenía muy buen cubierto Womp, todo lo que podía hacer Saúl, y pues ahora esa bombita, ese flash bomb, y ese no-terby fue suficiente para quitárselo encima. Y bueno vemos como Womp hizo el esguer de su vida ahí, está anticipando el recovery que puede ser un poquito lineal de parte de Terry, pero bueno ese va a ser muy bueno de parte de Saúl, y emparejando la situación de Stops, y bueno ahí ya están en situaciones ahí de peligro por parte de Womp, se está viendo que tiene mucho momento en ahorita Saúl, simplemente encontrando situaciones que compromete mucho a Womp, y vemos como sigue encontrando el crackshot, haciéndole mucho daño de Formedior, y simplemente está encima de Womp, está intentando rushearlo, y Inkling no se puede espaciar tan bien, y bueno vemos que por fin intenta ahí conseguir un role, pero el tech de Saúl fue muy correcto, y vemos por fin el follow up, ya encontró el grab, y eso es lo que necesita Womp en este tipo de machos, y el flash bomb fue muy bueno, y que eso no fue un backer, pero bueno creo que eso es todo, y no se recuperó, excelente Saúl, y bueno ese es el porcentaje de Bull, vamos a ver si lo concreta, y si pero logra vivir en 140%, y vamos a ver que puede hacer de por medio para sobrevivir, y cuidado porque esto es situación de riesgo para Womp ahora. Así es, y pues ahorita tenemos un Saúl con Go, a ver que puede lograr, vemos que se lo quería llevar con ese owner, pero no logra llevarlo, Saúl lo tiene contra la orilla, le va a romper el escuro, fue muy buena opción el soltarlo, porque lo pudo haber roto, y lo pudo haber matado de manera más rápida, pero pues ahorita tenemos 125, que realmente ya se fue ese stock, a ver si Saúl puede llevarse esto, tenemos Go encima, así que puede ser muy peligroso por parte de Womp, y lo termina guimpeando con eso, y no regresa Saúl en este stock. Sí, es lo que les estaba hablando, o sea, el factor chiseo se hizo acto de presencia ahí, simplemente con el factor comeback del que yo, ahí le quitó el stock de muy anticipada, y metiendo una presión obscena ahí en la orilla, aparte a Womp, que no se lo esperaba, y simplemente fue clave ahí para traer esto de vuelta por parte de Saúl, y Womp tiene que quitar el stock de por medio, de una manera que no se ponga en mucho riesgo, entonces cuidado ahí, por parte de Saúl, porque está, ¡uy! ¡Cuidado! Casi, casi se va con el Buster Wolf en la orilla, 70% es muy engañoso por parte de Womp contra Terry, y vemos que ahí se equivoca, intenta el Swamp, pero no lo consigue, y sigue metiendo Saúl la presión, ¿eh? Y sigue metiendo la presión, nada más un 30% no se para de cada uno, pero cualquiera de los dos se lo puede llegar, nada más lo ocupa no cometer el error, ya Saúl tenía ese down-tick que no consiguió nada, y pues ya, ya tenemos el game por parte de Saúl. ¿Qué dijo Saúl? Dijo a Saúl, puta madre, no sé masear, y no estoy control. Muy buen juego por parte de ambos, Saúl se estaba adaptando muy bien, pero Womp le puso el alto. Y bueno,